Te presentamos el precio de las frutas. Buenos días, un saludo a toda la teleaudiencia que los mira pues todos los viernes pues hay personas que están pendientes del precio de las frutas. Pues déjeme decirle que en su mayoría pues los precios se mantienen, no ha habido incremento. Le tenemos la sandía que le cuesta 50, le tenemos de 60, le tenemos el mango que le cuesta 10 lempiras, le tenemos la bolsa de naranja que le vale 20 lempiras, el aguacate del país le cuesta 10, le tenemos lo que son las guayabas por unidad le cuesta 15 y se lleva las 2 a 2 por 25, le tenemos los bananos maduros que le cuestan 3 unidades por 5 lempiras, le tenemos lo que son las piñas a 15 lempiras, las manzanas se mantiene el precio, 5 la pequeña, 10 la mediana y 2 por 25 la grande, le tenemos lo que son las uvas también que se mantienen a 50 la libra, 25 la media, la pera le cuesta 2 por 25, el melón se mantiene a 25, esos precios pues eran los precios de la semana anterior, como puede ver pues se mantienen. ¿Una variedad de productos para este fin de semana, Edgardo? Bueno, variedad, otra que se diga no hemos traído, pero sí, al nomás salir a otras variedades que vengan apareciendo, como lo que son las lichas que ya vienen apareciendo, lo que es la mandarina ya luego también va a aparecer, entonces sí, vamos a seguirle trayendo variedades a las personas, pero por el momento le tenemos estas variedades ahorita. ¿Eso se espera que los productos de la temporada sigan saliendo y ustedes pues traerle a la población? Sí, claro, nosotros los productos que van apareciendo, porque hay productos frutas de temporada que solo son temporales, luego se va una clase de frutas y aparece otra, pues nosotros al conseguirlas, nosotros las traemos a la población, pero como le digo, por el momento estas son las que hay y estas las tenemos a las personas. Invitación nuevamente a las personas que nos miren a través de TV San Marcos para que se vengan este fin de semana al mercado municipal y precisamente a llevar la fruta fresca. Claro, le demos la invitación a todas las personas que nos ven a través de TV San Marcos, que vengan aquí donde estamos ubicados, en lo que es la terminal de buses, los precios como ya pudieron ver, pues son los mismos, no hay incremento y las frutas son totalmente frescas. Más fruta, más vida. Come fruta y disfruta. ¡Suscríbete! ¡Gracias!